Antes de comenzar este vídeo, te invito a suscribirte, y si ya lo estás, te invito a activar las notificaciones del canal, para que no te pierdas mis vídeos y seas el primero en ver los nuevos vídeos que seguiré subiendo. Muchas gracias. Advertencia. El contenido de este vídeo fue hecho solo con fines informativos. Se recomienda la discreción del espectador. Sabemos que leer para muchos es interesante, sobre todo las lecturas de género místico. ¿Pero sabías que hay libros que pueden matarte o volverte loco? A lo largo de la historia existen libros que fueron prohibidos por la alta peligrosidad de su contenido, se cree que uno fue escrito por seres desconocidos, otros otorgan poderosos saberes y otros fueron escritos en lenguajes que aún nadie ha logrado descifrar. Hoy en día tenemos acceso a todo tipo de información, y la literatura está al alcance de todos. La censura es fuertemente criticada y los gobiernos tratan de garantizar la libertad de expresión y de información. Pero no es así, aún existe una censura muy fuerte en el mundo hacia textos con contenido místico y saberes muy profundos, que podrían no tener más de un duplicado para evitar que el contenido caiga en manos indeseables. Incluso el solo leer te volvería loco. A continuación te mostraré 11 libros prohibidos, lee bajo tu propio riesgo. 1. CODEX SERAPINIANUS Es conocido como el libro más raro del mundo contemporáneo, fue escrito por un autor muy poco conocido llamado Louis I. Serafini en 1981, está compuesto por 360 páginas y según sus lectores no significan absolutamente nada, se describen flores y animales sin sentido creando una extraña sensación al lector al enfrentarse a algo nuevo y misterioso. 2. LIBRO DE SOIGA Escrito por el ocultista y negromante inglés John Deep en el siglo XVI, describe entre sus párrafos conversaciones con ángeles y demonios además de métodos eficaces para establecer contacto con estas entidades, a mitad del libro cuenta con 36 columnas donde se describe un terrible secreto de la humanidad en un lenguaje extraño e indescifrable. Lingüistas del Reino Unido no han podido traducir su contenido añadiendo que el mismo está perfectamente codificado. SOIGA, escrito al revés es Agios, que en griego significa sagrado. 3. MAN AFTER MAN Su contenido escrito por el biólogo escocés Dougal Dixon, e ilustrado por Philip Mood, trata sobre la supuesta evolución humana ocurrida 5 millones de años al futuro. Su teoría se basa en las consecuencias actuales de la manipulación genética en animales, plantas y los mismos humanos, a su vez describe que en aquel tiempo habrá ciudades extraterrestres instaladas en nuestro planeta, así como humanos fusionados con alienígenas los cuales vivirán en granjas domesticados por otras razas más evolucionadas. Dentro de las supuestas especies futuristas se encuentran los acuamorfos, hombres que en vez de pulmones tienen branquias. Los cibernéticos, sus cerebros fueron sustituidos por computadoras. Hombres del desierto, adaptados para no beber agua y soportar crudas sequías y los Piscontropus profundis, habitan en el fondo marino ya que el biólogo Dixon supone no habrá más oxígeno en la Tierra. 4. Manuscrito Voynich. Fue recopilado por el lituano Wilfried Voynich, un actuario que juntó todas sus páginas del Colegio Roma, aún es indescifrable y guarda misterios que se cree van desde la medicina hervoralera a la cura de todas las enfermedades incluyendo las actuales. Se hizo una datación por el método de Carbono XIV y se dato del año 1400 al 1438, es decir, es real y de la época medieval. 5. Picatrix. Es un grimurio, es decir, un libro de magia lleno de rituales para conseguir energía del universo y los planetas. Lleno de conocimientos astrológicos sentó las bases de la predicción y la adivinación, también con éste se puede tener contacto con espíritus y utilizar a su favor sus poderes. De origen árabe fue confiscado y llevado a manos del rey Alfonso XIII de Castilla, quien lo mandó a traducir al castellano, esta copia traducida desapareció sin que se sepa su paradero. 6. Evangelio apócrifo de Judas. Se encontró en Egipto en 1970 y en él se valora positivamente a Judas Iscariote y su buena relación con Jesús de Nazaret. En éste se describe cómo Judas fue el apóstol favorito de Jesús y que su traición se debió a su propio mandato, ya que todo estaba planeado. Actualmente la iglesia católica no ha querido reconocerlo e incluirlo y de hacerlo cambiaría toda historia hasta ahora conocida, se estima se escribió entre el 130 al 140 después de Cristo. 7. El libro de Thoth. Escrito por los seguidores del dios egipcio Thoth en el Antiguo Egipto, se dice que entre sus escritos se obtienen diferentes poderes mágicos, como el ver al sol directamente sin lastimarse los ojos, poder hablar con los dioses y resucitar a los muertos. Se han encontrado fragmentos del pergamino original en diferentes ciudades de Europa como Dublín, Ámsterdam, Zürich, entre otras. Se dice que nunca se podrá encontrar completo, porque su conocimiento no es de los humanos, sino de los dioses. Hay transcripciones en internet, pero sin el contenido original. 8. Necronomicon. También conocido como el libro de los muertos, fue escrito por un árabe de nombre Abdul, quien vagó desde Arabia hasta las tierras de Babilonia. Mientras viajaba en soledad, tenía conversaciones con el mismo demonio y aquello que le decía lo escribía, hasta formar el famoso libro lleno de rituales, invocaciones a los espíritus y la obtención de poderes mágicos. Se dice que quien lo consulta, se cega por la paranoia y el miedo. 9. Excalibur. Escrito en 1948 por el padre de la cienciología, Lafayette Ron, cuya base filosófica se basa en que los hombres son seres espirituales e inmortales, el autor era fanático de la metafísica, los poderes místicos y mentales. Se inspiró después de estar clínicamente muerto por ocho minutos y aquello que vio y experimentó lo plasmó en su libro. Distribuyó el libro a sus allegados, quienes sufrieron de locura y miedo, ya que según testimonios describieron en éste la respuesta a los enigmas de la vida como, ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuál es nuestro propósito en la vida? Actualmente el libro está censurado por sus propios militantes, pese a ser la más grande obra de la cienciología. 10. Grimorio del Papa Honorio III Honorio III, fue el papa número 177 en la historia de la Iglesia Católica, escrito en 1760 donde explican distintos rituales de exorcismos, cura de enfermedades e invocaciones a espíritus. También describe perfectamente el nombre de cada demonio, las horas para invocarlo, sus planetas regentes, así como los días propicios para obtener sus favores. Incluye una lista de perfumes mágicos, los cuales te ayudarán en distintos días de la semana, para prevenir peligros y atraer la suerte. Es considerado actualmente un libro blasfemo. 11. En Chiridión Fue escrito en 1609 por el Papa León I, y describe oraciones para la protección contra perros rabiosos, truenos, evitar la muerte por fuego, agua, armas y flechas, además de las fórmulas para crear talismanes de atracción para los seres queridos. Se compone por nueve capítulos llamados betáculos y el noveno contiene la forma de invocar a Satán. Si deseas descargar los libros que te mencioné, pondré el link de cada uno en la descripción del video. Si te gustó el video ponle mano arriba y comparte, déjame tu opinión en la caja de comentarios, sígueme en Facebook, y sobre todo, suscríbete para que puedas ver más de mis videos nuevos. Sin más, te deseo, buenas noches. Sin más, te deseo, buenas noches. ¡Suscríbete al canal!